A casi seis meses de la desaparición de 21 personas en el municipio de Panteló, donde surgió el grupo de autodefensa El Machete, la federación apenas comenzará con la búsqueda. Así lo confirmaron familiares que asistieron a una reunión convocada como urgente. En el Centro Cultural de Chiapas, Jaime Sabines, las actividades se paralizaron. La instrucción fue que deberían retirarse a las 10.30 de la mañana y dejar libre el complejo cultural. Las puertas principales fueron selladas. Funcionarias y funcionarios de la Secretaría de Gobernación arribaron al sitio, junto con personal de la Comisión Nacional de Búsqueda y de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Previo a la reunión que se prolongó por tres horas, los familiares declararon para alerta a Chiapas que ya quieren conocer avances de la investigación. Una solución buena porque ya es mucho tiempo, esperar seis meses, se sabe a nuestra familia. Ya queremos un avance del gobierno que nos apoye. Mire, qué tanto hemos sufrido con lo de lunes, que nos echaron gas y ojalá y ya hay algo, pues bueno. Queremos ver a nuestra familia. Ustedes... Ya ves cómo nos tratan bien a la Secretaría de Gobierno. Ese día nos cancelaron la reunión con la Cecilia. En la última reunión a la que fueron convocados por la Secretaría de Gobierno, Cecilia Flores, les cancelaron y hubo tensión, que terminó con represión de parte de elementos policíacos que los gasearon y usaron la fuerza pública para echarlos de la cita. Samuel Revueltas, Alerta Chiapas.